Hola a todos, en esta ocasión quería mostrarles un material para preescolar y antes de que se me olvide quería recordarles que este material lo pueden encontrar así en forma impresa, en forma de libros pero a la vez también pueden conseguirlo de manera gratuita para descargar en mi página y voy a dejar eso en la descripción y donde pueden ir y descargarlo gratis ahora en unos videos anteriores había estado hablando del nuevo material de preescolar o de kinder que tengo y les mostré el de primero y segundo de kinder que es como para niños de 3 y 4 años donde en un solo libro o en un solo material junté lo que es lecto, escritura y matemáticas pero para tercero de preescolar, para niños como de 5 años, dividí estos para no hacer un libro muy grande entonces tenemos un libro para matemáticas y otro libro para lectoescritura para lectoescritura tenemos dos opciones si el niño ya está listo pudiera empezar con un material para aprender a leer si no está listo, si todavía no se sabe los sonidos de las letras pues puede empezar con este material que se llama el abecedario que es para preescolar 3 y ya en un video anterior les mostré este libro como les mencioné en otros videos voy a mostrarles cada libro en diferentes videos para no hacerlo muy largo y en esta ocasión les voy a mostrar el de aprender a leer o los de aprender a leer porque tengo dos, uno es a color y otro es en blanco y negro entonces este es el que se encuentra en blanco y negro y por lo tanto es un poco más económico que el de a color pero como les digo los dos los pueden encontrar gratis para descargarlos y ustedes los pueden imprimir en su casa les voy a dar una ojeada rápidamente y decirles de qué trata empiezo primero con las vocales y vienen algunas actividades por ejemplo para cada vocal como se supone que ya más o menos se sabe en los sonidos no hay tantas actividades por cada letra específica si ven nada más aquí empieza la I con un dibujo de una cosa que empieza con la letra I luego una actividad para que sigan un caminito con la misma letra hasta que lleguen a la meta y luego ya pasa la siguiente letra así son las vocales luego hay un repaso para que digan los sonidos de cada vocal y si ven las vocales están primero en orden y luego en desorden luego empiezo con las consonantes y en esta ocasión primero con la letra M no va a ser en orden alfabético sino empiezo con la letra M y van a empezar a juntar sonidos M, A, MA y aquí se les pide que escriban las sílabas luego en la siguiente actividad son repasan los sonidos o las sílabas y luego palabras con estas sílabas y luego aquí también se escribe algunas palabras la siguiente actividad son oraciones con las sílabas que ya se aprendieron y también escribir y luego se agrega una siguiente letra cada vez que se van agregando letras pues van agregando sílabas y pueden ir leyendo más palabras diferentes con diferentes sílabas y es lo mismo vienen aquí y forman sílabas luego leen palabras a veces viene una actividad extra como en esta ocasión van a colorear de acuerdo a las sílabas aquí hay otra actividad y luego vienen oraciones con las sílabas que ya se han ido aprendiendo anteriormente y luego empieza una nueva por ejemplo aquí tenemos juegos hay en algunas ocasiones donde hay juegos aquí se utilizaría un dado y a lo mejor un juguete pequeño para que vayan avanzando en este tablero voy a mostrarles que otros juegos por ejemplo aquí también con dados y dependiendo del número que salga lo que tienen que leer pueden ser sílabas, palabras o hasta oraciones por ejemplo aquí van a recortar las sílabas y luego van a juntarlas y formar palabras aunque no tengan mucho sentido pero para que lean algunas sílabas con otras sílabas juntas vienen sopa de letras también más adelante ya después de varias sílabas déjenme llego a un lugar empieza en lugar de irse directo por ejemplo aquí viene forman palabras con la sílaba que se empezó viene una actividad como un juego y en lugar de venir las oraciones como en los momentos anteriores ya empiezan con párrafos un poquito pues ya párrafos más largos que leer solamente una o dos oraciones y pues son con las sílabas que se han ido aprendiendo casi siempre son dos o tres párrafos antes de pasarnos a las siguientes sílabas por ejemplo aquí son dos, tres párrafos y pueden hacerlo conforme el niño vaya avanzando una página al día luego viene por ejemplo este es un bingo y así sucesivamente algunas párrafos van a ser un poco graciosos porque son palabras que utilicé para formar con las sílabas que ya habían aprendido y este libro al final viene una historia un poquito más larga ya cuando lo acabaron si ven es toda la página con una historia y luego al final viene unas preguntas ¿cómo crees que se sintió Lucas? ¿por qué? y así acaba este libro de aprender a leer como les digo ese está en blanco y negro y les voy a enseñar rápidamente este que está a color es muy similar pero en algunas cosas tiene dibujos diferentes por ejemplo aquí tiene un dibujo diferente al otro vienen todas las sílabas igual que el otro viene aquí para que digan los sonidos y luego que empiecen a formar sílabas palabras y luego las oraciones muy parecido nada más que a color así que a este le voy a dar una ojeada más rápida porque es muy parecido al otro como les digo casi todo es igual nada más tiene una que otra actividad diferente al otro dos o tres no más y este por ejemplo al final no tiene la lectura que tiene el otro nada más pero en sí es igual como está entonces tienen dos opciones para aprender a leer espero les haya parecido interesante hasta la próxima